Como cada miércoles aquí en el estudio, Emilio Álvarez y Casa del Frente Cívico Nacional. Aunque hoy es lunes. ¿Qué dije yo? Miércoles. ¿Quién soy? ¿En qué me estoy convirtiendo? Bueno, con mucho gusto, buen lunes. Oye, pues gracias, gracias por la corrección. Yo lo tomé como un asunto de ver si todos estamos en la jugada. Exacto, están al tiro, están al tiro. ¿Por qué miércoles? Pues porque eso quisiera esclavanzar a la semana. Gracias, Emilio Álvarez y Casa del Frente Cívico Nacional. Israel Zamora de Morena, ¿en qué día vives? El lunes. Estamos iniciando el lunes. Rubén Moreira, coordinador del PIE en la Cámara de Diputados, ¿cómo estás? Me gustaría que fuera miércoles. Bueno, ya, déjenme en paz. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Hay muchos temas que debatir. Uno de ellos es muy confuso, me parece, para todos, para los ciudadanos comunes y corrientes como yo, que es el tema del poder judicial. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice la reforma, insiste, la reforma está publicada, la elección va porque va, pero la Suprema Corte dice no, a ver, espérenme a mí, y díganme qué se tiene que hacer, porque hay una suspensión para el INE, para que no haga elección. ¿Dónde estamos, Rubén? Bueno, rápido. Primero, hay que insistir. No es una reforma que va a traer justicia a este país, porque no está diseñada para eso. Segundo, es una reforma mal hecha y no consensuada en el país, que no responde a nuestra tradición jurídica, que contraviene la Constitución del 17, y por lo tanto la parte pétrea de nuestra Carta Magna, que es esa parte que no se puede cambiar, porque fue producto de un movimiento armado y de un consiguiente original, originario. La otra cosa que yo pondría sobre la mesa es que es muy difícil que se realice. ¿La elección? La elección ya en términos prácticos. Ah, bueno, hiciste tú un ejercicio. Sí, porque es increíble que en un país de nuestro tamaño, de una economía tan fuerte como la de nosotros, quien presente una iniciativa cometa dos, tres errores. El primero, me refiero a la parte práctica, no testearlo, no hacer simulacros, no consultar especialistas en otros temas. El segundo, no presentar desde un inicio, cuando menos cuál iba a ser el esbozo de las leyes secundarias, porque yo me imagino que va a presentar hoy por la tarde la presidenta, cuando en el texto de la Constitución pusieron cosas muy, muy, muy específicas. como el diseño de la boleta, por ejemplo, o cosas muy prácticas, como cómo se votará. Entonces, espero que las leyes secundarias no cometan otro segundo error, que es contradecir a la propia Constitución. Y la última parte es porque el país no estaba preparado para tan rápida, de forma tan rápida, hacer un proceso de este tipo, que además no responde, insisto al principio, a buscar la justicia. Emilio, ¿crees que sea posible detener esta elección o posponerla? Sí, y vamos por el principio. La Constitución dice lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que dice. Y eso ha sido una regla siempre. La última instancia de interpretación de la Constitución en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México, la Corte Constitucional, la Corte que interpreta la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, por ejemplo, en 2014, Ricardo Monreal, hoy coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Adán Augusto, coordinador de senadores en Morena, o Ernestina Godoy, consejera jurídica de Claudia Sheinbaum, le pidieron a la Corte revisar la constitucionalidad de algunas reformas. En 2014. Lo recordaba el ministro Lainez, ¿no? Javier Lainez. Porque es un ejemplo extraordinario. Cuando eran oposición, sí se podía revisar una reforma constitucional. Hoy que son gobierno, amenazan, señalan, intimidan, abusan. Yo fui, como tú bien lo conoces, senador, los últimos seis años. Revisamos infinidad de reformas constitucionales. Y eso es un procedimiento absolutamente normal. Pero en este caso que pareciera o que es la juez, digo, la Suprema Corte, juez y parte, ¿no hay ahí una cosa difícil? A ver, siempre tiene que haber una última instancia. Hemos convenido en nuestro pacto. Aun siendo protagonistas. Claro que sí, porque lo que se está revisando no es su salario, lo que se está revisando es la constitucionalidad de la reforma. Y la constitucionalidad de la reforma, para que la gente reforma lo tenga muy claro, tiene dos elementos. La forma, que es un procedimiento constitucional, eso sí es constitucional, porque los amigos de Morena les encanta atropellar todos los procedimientos. El sexenio pasado perdieron más de treinta procedimientos por soberbia. Independientemente del contenido, ¿cómo llegas ahí, con ese proceso? Es un procedimiento constitucional. Te brincaste rojos, te brincaste altos. Los tiempos de publicidad, las votaciones, los mecanismos para que algo tenga la regla suficiente. Y la segunda es el contenido, la reforma. Puede ser perfectamente, por forma o fondo, Azucena. Pero lo que estamos viendo es increíble, en la ruta autoritaria, la corte, fíjate, analiza que va a revisar. Sí, sí, sí. Y la quieren acusar de golpe de Estado, de juicios políticos, ponen leyes. Es patético, la verdad. Bueno, ¿qué sucede? Estamos frente a una reforma constitucional, que además cumple con un requisito que está previsto por el propio artículo ciento treinta y cinco. Se agotaron todos los extremos que prevé la propia constitución. Nuestra constitución está clasificada como una constitución rígida. A finales del siglo diecinueve se hace una clasificación en donde dicen hay constituciones rígidas que requieren de procedimientos especiales para poderse modificar. La nuestra es una de esas. ¿Qué te pide? ¿Qué obstáculos puso el propio constituyente para que la reforma no se, la constitución no se reformara así por así? Si fuera fácil reformar la constitución, la oposición lo podría hacer. A ver, háganlo. No se puede porque hay candados que puso el propio constituyente. El primero de ellos es tener las dos terceras partes de las cámaras de diputados, que no es nada fácil. El segundo es que tengas las dos terceras partes del Senado. No, no me interrumpas. Yo te dejé hablar. Dale, dale, dale. Después que tengas al menos diecisiete congresos, actualmente se aprobó por veinticinco y además mil noventa y tres legisladoras y legisladores han votado a favor contra trescientos ochenta nada más. Es decir, el setenta y cinco por ciento de los legisladores que han analizado el contenido de la reforma lo votaron a favor. Por solo el veinticinco por ciento en contra. Ahora, pero a ver, Azucena, ¿quién le otorgó a Morena y aliados la posibilidad de superar esos obstáculos que están en la constitución? Pues el pueblo. El pueblo de México. El pueblo de México. Claro que sí, claro que sí, el INE, claro que sí, entonces desconocen las elecciones, los resultados de las elecciones los van a desconocer. Vamos a pelotear aquí, ¿qué dice Rubén? O el pueblo le otorgó a Morena esa facultad. ¿Quién se lo robaron? No, sí se lo robaron. Precisamente fue el tema. Primer tema, intervención del presidente de la república anterior en las elecciones documentada. Segundo tema, ¿cómo es posible que con el cincuenta y cuatro por ciento de los votos de los electores, Morena y sus aliados se queden con el setenta y cinco por ciento de las cámaras? Más allá de si eso es legal o no, que no lo es, no lo es legal. Más allá de eso es, ¿un partido puede asumir que con el cincuenta y cuatro por ciento de los votos del país puede cambiar la constitución de esa manera? Yo también haría una diferencia en los temas. Una cosa es cuando se otorgan derechos, una cosa es cuando se parte de temas que no son pétreos en la constitución. Yo pregunto, con esa mayoría, ¿qué pasa si mañana les ordenan a los diputados o a los senadores que ya no seamos un país federado? Bajo ese principio lo pueden hacer, ¿eh? Bajo ese principio. O que ya no seamos una república. ¿Sí? O que se desaparezca el artículo primero. Todo puede pasar con semejante peso de ese poder. Con ese principio. A ver, déjeme regresar ahorita con Emilio y nos estamos hablando de esta reforma al Poder Judicial que ya fue publicada, que la presidenta dice va porque va independientemente de las suspensiones otorgadas por varios jueces. Emilio. Es una falsedad que el pueblo de México le haya dado el permiso a Morena para modificar la constitución. No solo porque eso no es así, pero lo que den nota son dos cosas muy peligrosas. Que quien hoy gobierna no tenga el entendimiento de saber que no representa lo que dicen que representa. No representan más que el 54%. Y eso debería ser una medida en congruencia con su historia y el ejercicio ético del poder para entonces construir acuerdos. Pero creen en su entendimiento de la vida por agandalle que tienen el 75% y que pueden hacerlo que se les pegue la gana. Segunda implicación. El problema de esto es que no tienen un límite para entender que cuando hay diferencias se tienen que usar las reglas de las diferencias. Y hay reglas de interpretación, de división de poderes, pero como Morena no acepta límite alguno, lo que están haciendo es una ruta profundamente autoritaria. Y pueden entonces bajo la interpretación de que no hay quien revise, hacer lo que se les pegue la gana. Ponía Rubén el ejemplo, acabar con los estados de la república, pero ¿por qué no? ¿por qué no poner la pena de muerte? Ya te sonó la campanita. ¿Lo harían Israel? Hay un criterio de interpretación. Lo que denota más bien es el desprecio que le tienen al pueblo. Para ellos no existe el pueblo. Por eso dicen lo que dice Emilio, ¿no? ¿Tú sabes que el pueblo está a favor de la pena de muerte? No, no, no. Yo me refiero a lo que decía Emilio respecto de que el pueblo no le dio la mayoría a Morena, por supuesto que sí. En contra del aborto. Pero ellos lo desconocen. Mira, yo lo que quiero decir es, ¿qué criterio tiene la corte? ¿Qué piensa o qué pensaba Javier Lainez o Alberto Pérez Dayán? ¿Qué pensaban en el 2022 cuando esto se sometió a su consideración? Que ellos, hay una jurisprudencia que invito al público que la vea, bájenla al PDF, nada más le ponen jurisprudencia 02-2022, y ahí dijeron que las reformas adiciones a la Constitución son inapelables, no se pueden ventilar a través de la vía del amparo, estos ministros que ahora dicen que sí se puede, a través de un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es una ley que está por debajo de la Constitución, pretenden asumir una facultad que no tienen. A ver, Rubén. Pero rápido. Morena siempre nos va a tratar de llevar a ese tipo de narrativas de descalificación, de polarización, porque también le surge que todos volteemos a otra parte y no a la realidad que está sucediendo en esta nación. Lo de ayer en Guerrero es tremendo, es tremendo, y no vemos que le dediquen el tiempo ni en la mañanera ni en ningún otro espacio para solventar los problemas que vive la nación. Segundo, insisto, esto no va a arreglar la justicia, esto va a enredar la justicia, necesitamos más jueces, estamos jueces mejor preparados, esto no va por ahí. Segundo, construye narrativas como la de vamos a elegir los jueces, eso es falso, eso es totalmente falso. Primero, porque en todo caso se selecciona de listas que van a salir desde el poder. Y última parte, yo insisto. ¿Vamos a seleccionar jueces que ya seleccionó Morena? Sí, claro. ¿Así es? Así es. No, discúlpame, no, no, es mentira, aquí no mentimos. Los poderes. Discúlpame, aquí no mentimos. Eso es, eso es, no, no, tú no, tú no, tú, tranquilo, tranquilo. O sea, es que si se robaron el voto del pueblo, que no se quieran robar acá las cosas. Mira, esto no soluciona los problemas de la nación. Y segundo, la Corte tiene la facultad para interpretar la Constitución, interpretar las normas que nosotros dictemos. Porque, yo pongo sobre la mesa de nueva cuenta, con esa mayoría ilegítima podrían hacer cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Que no les dio la población. El constituyente permanente no es el constituyente originario. Es muy distinto las cosas. Y este tema, este tema, perdón, ahí termino. Ese tema se trató en 1917. El diputado Paulino Machorro Narváez lo trató y se votó, y en muchos estados se votó. Y se dijo claramente, el diputado responde al pueblo, el juez responde a la justicia. Sí, el juez debe de obedecer la Constitución. No hay un artículo constitucional que le permita a los ministros analizar o tener un control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución. Entonces, la última palabra la tendría el Congreso. El Congreso, claro. Claro, esta jurisprudencia que te digo, el propio ministro Lainez, el propio ministro Aguilar, votaron a favor de esto. ¿Y por qué? De que él, incluso dicen, en ese criterio. A ver, déjame decir, tengo tu tiempo. ¿Por qué cuando eran oposición sí pedían que la Corte judiciara? Se hacían análisis y se pedían análisis a las reformas constitucionales. Dime si los aceptaron. Pero, o sea, si los piden es que los reconocían, ¿no? Entonces, estoy diciendo que este criterio es del dos mil veintidós obligatorio. Ahora, cuando Morena solicitaba estas revisiones, ¿se concedían? Claro que se revisaban, incluso había votaciones. O sea, a ver, lo que no puede pasar, lo que no puede pasar en una democracia, es que tú no tengas un mínimo de congruencia en la gobernabilidad. Y lo que no puede pasar es que no obedezcan las reglas. Este criterio, cuando lo analice el público, puede entrar a internet. Jurisprudencia 02-2022 y les va a aparecer. Y ahí van a ver que dice, este criterio es obligatorio a partir del veintiuno de febrero del dos mil veintidós. Y es obligatorio para todos los juzgadores, incluyendo, por supuesto, para los ministros. Es de la segunda sala de la Suprema Corte. El criterio es que los que tienen la facultad para controlar a la Constitución a nivel constitucional, vaga la redundancia en reformas o adiciones a esta Constitución, es el propio poder legislativo y las legislaturas locales. A ver, Rubén. A ver, esta es una visión arcaica también de las cosas. Sí. Porque pongamos. Un poquito cargadita, por decirlo menos. Pero porque vamos en la mesa lo que yo he dicho varias veces. Entonces, con esa mayoría ficticia, a mi juicio, producto de un fraude, a mi juicio, pueden deshacer el Estado Federal, pueden aprobar la pena de muerte, pueden quitar el artículo primero de la Constitución, que nos da enormes derechos a todas y a todos. ¿Pueden hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el control? ¿Qué control hay? ¿Qué obstáculos? No, pero ¿lo puedes hacer o no? Los que yo decía, los obstáculos para que eso no suceda, los obstáculos que constitucionalmente están previstos para que eso no suceda son las legislaturas locales y las dos terceras partes del Congreso. A ver, Israel. Valga la redundancia. A ver, a ver, tengamos una discusión honesta. Sí. Tengamos una discusión honesta. ¿Tú crees que eso va a promover? A ver, si es honesto, ¿tú crees que vamos a promover eso de la pena de muerte? Sí. ¿Pueden? ¿Podemos? Sí, por favor. Pueden quitar los estados, pueden quitar, por ejemplo, la reforma fiscal. Todavía concentrar más poder a la federación. Quitarle los recursos, porque como hicieron, y no es una hipótesis, le quitaron recursos de seguridad a los estados y municipios. Cuando sucede eso, a lo mejor sería motivo de discusión en esta mesa. Eso estás hablando de cosas que podrían, hipótesis que no son reales. El tema de seguridad ya pasó. O sea, podrían hacer cualquier cosa. Hablemos de lo que está ocurriendo. Israel, ¿por qué esto es importante? Porque lo que estamos discutiendo es cuál es el límite. Pero, Azucena, vamos a pedirle al público que lea. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas. Que lea. No, no. Que lea. Voy a ese punto. No, no. Que lea. Para que termine. Que lea del artículo once, fracción diecisiete, que es en la que se está basando, según esto, la Suprema Corte, para decir que tiene facultades para hacer una... O sea, lo que fíjate que la reforma es la ley de la ley orgánica. Como tú no estás de acuerdo, como tú no estás de acuerdo, entonces tú le dices a la Corte cómo debe ser su chamba. Claro, le estamos diciendo a la Corte que actúe conforme a la ley de la Constitución. En caso de diferencia, en caso de diferencia, la diferencia, la diferencia, tú y yo podemos tener una diferencia, pero la democracia también son reglas. Y lo que dice la Corte, lo que dice la Suprema Corte, lo que dice la Constitución es que es la última instancia. No tu opinión, no la de Shemba. ¿Cuál es el trabajo de la Corte, según la interpretación? Según la interpretación, no puede, según el artículo, él ya no puede hacer un control constitucional de las reformas. ¿Eso no tiene problema? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la discusión de la semana pasada del jueves? Que es un criterio que los magistrados que se dicen peritos y los jueces a su cena, le consultan porque no saben qué hacer. Pues no, que muy peritos. Entonces le dicen, permíteme, permíteme, termino la idea, termino la idea. Bueno, Rubén, termino la idea. Y entonces le dicen a los ministros, oigan, díganos porque no sabemos, somos ignorantes. Y entonces, claro que sí, por eso va la consulta. ¿Cómo va a decir eso? Hay diferencia de criterios, Israel, cálmate un poco. Sí, tranquilo, tranquilo. Este no es un proceso democrático para empezar, empezó por robarse un número de curules que no tenían. Creo que la mayoría tiene que asumir la responsabilidad de gobernar un país de 130 millones de personas, no uno bananero. O sea, cualquier democracia seria llega también hasta buscar los consensos. Acá no los tiene, pero además están generando una narrativa que se dio en los años 30 en un país, donde alguien dijo que llegó con el 90% de los votos, se apropió del Congreso, cambió las leyes, hizo un tribunal del pueblo, como los de ustedes, se llamaba Adolfo Hitler. Déjenme regresar, déjenme regresar con ustedes, a ver si te puedes quedar, Rubén, sé que tienes un compromiso. Cerramos y también quiero escuchar lo que dicen respecto a Guerrero. Aquí con Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora, Rubén Moreira. Nos habíamos quedado pendientes contigo, Rubén, que no te dejamos terminar la idea, respecto a las atribuciones que tiene o no el Congreso, la Suprema Corte sobre la Constitución. La pregunta es, ¿una mayoría ficticia puede cambiar el sentido profundo de la Constitución? Yo digo que no. Pues puede, técnicamente puede, porque tiene los votos, ¿no? Pero yo digo que no, y eso se lo puede impedir el Poder Judicial, ¿por qué? Pues porque no tiene la legitimidad del Constituyente originario, lo he dicho varias veces. O sea, ellos no vienen de una revolución, ellos no vienen de una elección de Congreso Constituyente, ellos vienen de una elección, por cierto, plagada de muchas irregularidades. Y vuelvo a poner sobre la mesa. Vamos hacia allá, ¿eh? Porque todos los días vemos algo que avanza hacia una dictadura, y eso es evidente. O sea, ¿crees que en algún momento van a tomar una decisión? Claro. ¿Cómo? Cuando se sientan perdidos y las fechas son próximas. ¿Relección? ¿En qué piensas? Ahorita, la reacción de que la Corte revise, la están traduciendo en lectura de golpe de Estado, juicios políticos y amenaza. La sola decisión de revisión, si eso no es una reacción profundamente autoritaria, ¿qué es? El problema es, entonces, lo que estamos viendo con este gobierno, uno, no tiene ninguna contradicción y automisión, ni siquiera su historia, y a sus propias causas cuando era en oposición. Dos, lo que estamos viendo es una lógica de gobierno que aplasta cualquier diferencia. Tres, cualquier límite a sus decisiones debe ser destruido. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuatro, no es cierto que el pueblo de México les haya dado la votación para modificar la Constitución. Eso fue un fraude. Así, nada más digámoslo así. Y cinco, con independencia de eso... ¿O sea, los votos no son genuinos? En la representación de la Cámara de Diputados, no. Y la segunda, hubo una elección de Estado. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que hay un fraude estructural. Así está, Claudia Shaman gobierna, así está la cosa. Hay reglas, y lo sorprendente es que no respeten las reglas. Y las reglas se están respetando. Lo que nosotros decimos es, porque diga la ministra, pregúntenle, ministra, ¿con base en qué artículo constitucional usted considera que puede someter a control constitucional una reforma a la propia Carta Magna? No lo va a decir, porque no existe, no hay antecedentes. No hay un solo antecedente que se haya hecho. Pero bueno, ¿qué sí está pasando? Pues que el asunto fue turnado a un ministro que se prestó a darle entrada al asunto. Ese ministro que también prestó su casa, por cierto, el 12 de diciembre para realizar una cena en donde se reunió la ministra Norma Piña, la presidenta, y también se reunió el ministro que está conociendo, que tuvo la ponencia la semana pasada, es el ministro González Alcántara Carrancá. ¿Propuesto por ustedes, por cierto? Probablemente cuando se reunieron en esa casa, se reunieron en esa casa precisamente con el presidente del PRI, Alito Moreno, y ahí se cocinó, ya lo reconocieron, es público que ya se reconoció. No, imagínense, se cocinó ahí, en esa cena se cocinó lo que estamos viviendo allí. Unos whatsapps que se dieron a conocer, ¿no? ¿Eso parece? Oye, eso parece. A ver, déjenme preguntarle. Al pueblo de México sabe que en esa cena se cocinó lo que estamos viviendo hoy. Un golpe de estado que es un lógic. Se dieron a conocer unos whatsapps y se aceptó por parte de Alejandro la reunión. A ver, pero vamos de nueva cuenta al tema. El tema es muy sencillo, ¿se puede destruir la constitución? Yo digo que no. Nadie lo está haciendo. Sí lo están haciendo. A ver, discúlpame. Ahora, este caso es muy particular porque... Pero además, déjame, te digo más para terminar. Pero todo este debate sirve para distraer la atención de lo que está sucediendo. Sí, justo iba. Vivimos en un arcoestado. Horrible lo que pasó ayer en Guerrero. A ver, ¿no hay ahí una cosa extraordinaria? Ustedes son los que saben, por supuesto, que la Corte se defienda a sí misma respecto a una reforma que les puede afectar directamente. Pues imposible pensar que se vayan a echar la soga al cuello, ¿no? La Corte es medio no fin. Y puede o no gustarnos. Yo en infinidad de ocasiones no he estado de acuerdo con resoluciones de la Corte. Y me la trago porque es la regla del juego. Lo que no puede pasar es que ahora cambies para decir, no, no, la Corte no es la última instancia. ¿Definir ella misma sobre su propio destino? Su destino y en la República. O sea, no puede ser que el abogado Zamora nos venga a decir que entonces ahora ahí le va a decir cómo a la Suprema Corte. Él puede decirlo. La Constitución se lo dice, no yo, Emilio. Pero a final de diferencias, la Corte es la que pesa. Y lo que está pasando con los compañeros de Morena es que ni siquiera están dispuestos a aceptar la idea de que la Corte es la última instancia. Esa era la regla por excelencia. Y por eso, por eso es tan importante que se entienda el mecanismo de división de poderes. Lo que dice Rubén es certero. ¿En qué sentido? Van por el mismo proceso de agandallarse el poder judicial. ¿Cómo se agandallaron el legislativo ilegítimamente? Y mientras estamos en esta discusión, que no es menor evidentemente, ayer dejan una cabeza humana del alcalde de Chilpancingo sobre el toldo de una camioneta y su cuerpo dentro. Rubén, eso es espeluznante y tendría que tener a todo el país exigiendo que esto pare ya. Cuando esto ha sucedido en otras democracias en el mundo, la misma autoridad ha reflexionado y ha hecho la causa de buscar la justicia. Acá no va a ser así, desgraciadamente, porque la narrativa de Morena les obliga a no tomar esos temas, a no engancharse, como se dice, y generar otros distractores, como este que estamos viviendo. Hoy estamos discutiendo si la Corte puede o no puede parar una reforma constitucional. Que no es menor. Sí, pero no estamos discutiendo la justicia, porque la narrativa que se construyó no es esa. Un juez mercantil en la ciudad de Monterrey tiene 15 mil casos. ¿Va a mejorar eso si lo cambian? Pues claro que no. Ah, pero tú estamos discutiendo eso. ¿Va a mejorar eso si eligen a los jueces por votación popular? Sí, entonces tú estamos discutiendo eso. Pero el país está envuelto en un baño de sangre. El gobierno de Guerrero debería de irse. Y Morena debería de asumir esa responsabilidad. ¿Desaparición de poderes? O irse la gobernadora. Pero Morena, sin que se lo pidiéramos nosotros, porque ahí no hay gobierno, porque mataron a candidatos, porque mataron a hoy al alcalde. Porque hay una candidata que se reunió con los ardillos. No, pero además te voy a decir una cosa que es cierta. En una buena parte de Guerrero, nada más se elige al alcalde. Todo el resto del municipio lo elige el crimen organizado. Y lo sabe la gobernadora. Y lo sabe todo el mundo. Morena debería ser un poquito más modesto y responsable con su gran misión y decir, esta señora se tiene que ir. Yo sí pienso que lo que estamos viviendo en Guerrero es un ejemplo de gobernanza criminal. El alcalde de Chilpacico tenía seis días en el cargo. Ya habían matado a su secretario el primer día de gobierno. Hay que recordar que era un alcalde oposición. Es una de las capitales que ganó la oposición. La oposición gobierna 17 capitales. Y el mensaje es macabro. Porque lo que le están diciendo es, acá quien manda es el crimen. Por supuesto que yo creería que tendría que Morena mismo reflexionar o que la gobernadora se retire y pensar ellos porque no está en discusión que son mayoría en Guerrero, ¿quién la reemplaza o la desaparición? Porque la verdad de las cosas es que es uno de los muchos incidentes que estamos viendo. Esto, Azucena, hace a las elecciones inútiles. O sea, ¿para qué vamos a las urnas si van a matar a nuestro representante? Y el mensaje y la pedagogía que está atrás es, cualquiera que no haga lo que nos digamos, lo vamos a matar. Ese fue el mensaje. Y lo vamos a mostrar con esa hazaña y con ese horror para que aprendan todo. Es una amenaza a la democracia. Es un mensaje terrible. Es una amenaza a la democracia y por eso tendrían que actuar en consecuencia con la gravedad. Sí, como lo comentábamos aquí la semana pasada, una de las prioridades, sino que la prioridad de la presidenta Claudia es la seguridad. Y por eso es un tema que se atiende a primera hora todas las mañanas en las mesas de seguridad. Ahora, si nosotros analizamos la estrategia como tal para ver si ha funcionado o ha dado resultados, basándonos en los del sexenio del presidente Andrés Manuel, del 20 al 21 hubo una reducción en los homicidios del 3%. Del 21 al 22 del 7% y del 22 al 23 del 12.25%. Son números oficiales, entonces que cualquiera puede consultar. Entonces quiere decir que sí hay una disminución en los homicidios. Y creo que esa estrategia debe de continuar. Por supuesto que lo que ocurrió en Guerrero es muy lamentable. Salió la gobernadora Evelyn de inmediato a condenar el hecho y a decir que iba todo el estado de Guerrero a trabajar con la finalidad de que se haga justicia, pero es prioridad para nosotros la seguridad, por supuesto. Bueno, se juega con cifras y se producen entonces falacias. La primera, el sexenio del presidente Andrés Manuel desgraciadamente llegó a 200 mil homicidios, pero también aumentaron las personas desaparecidas, pero también tenemos una cifra que ahora se esconde. Aumentaron los delitos culposos, los homicidios culposos, es decir, los que nadie sabe qué pasó o fueron por un accidente. Aumentaron la cifra exorbitante, escandalosa. Pero ese es el tema. ¿Sugieres que se están escondiendo ahí? Sí, se escondieron, se escondieron. Se maquillaron. Pero por el otro lado, el último de sus años también va a crecer. No puede ser menos 200 mil que 150 mil. Y eso es una tragedia de 150 mil. Y hay que admitir que en el gobierno del presidente Calderón, en Lepeña y en este último, las cosas no salieron bien. Pero si me dicen que van a continuar, pues vamos a un tremendo fracaso. Vamos a esperar mañana que dice la presidenta. Pero haber pasado la Guardia Nacional del Ejército es un gran error. Ahora, hay entidades donde tuvieron mejorías. Es más, hay entidades que están en paz. ¿Por ejemplo? Bueno, le puedo decir Querétaro, le puedo decir Yucatán, le puedo decir en buenos términos Aguascalientes, le puedo decir Coahuila. Le puedo decir, fíjese, para no agarrar un ejemplo mío, le puedo decir que en el 2012 fue el año más violento en Nuevo León. Dos mil homicidios. Pero cuando se fue Rodrigo Medina, tres o cuatro años después, eran 400 homicidios. Hoy van otra vez sobre dos mil. O sea, se pueden hacer las cosas, pero para esto se requieren tres cosas. Modestia, humildad y saber escuchar. Fíjate que yo quisiera que los compañeros de Morena tomaran con la misma indignación, y además diría fundada, la muerte de su candidata a alcalde en Celaya, que es lo que pasó en Chilpan 5. No veo una indignación y una alerta. Porque si no tomamos en cuenta lo que significa que ejecuten a un alcalde de una capital recién electo en términos de la amenaza, y nos vamos por las piñas y nos vamos haciendo estadísticas, no. Yo vi en el Senado el reclamo que hicieron. Ojalá lo hagan igual, que se indignen, que cabecen la indignación, y no un mensajito barato. De copy-paste. No, no es eso. Gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias, Rubén. No, muchas gracias. Gracias a los tres. Vamos.